Tú le evoluciona su portafolio cada día es más grande con nuevos vendedores ahora puedo surtir todo mi negocio desde la aplicación es fácil y lo hago cuando quiero el mismo producto lo venden muchos distribuidores puedo comparar y comprar el que más me convenga con tool compara elige y ahorra